contagios del COVID-19 y es que durante los últimos días también hemos dado a conocer un incremento en la cifra de infectados. En los últimos meses los casos de COVID-19 aumentaron de forma rápida y se relajaron las medidas por parte de los ciudadanos, como por ejemplo no respetar el distanciamiento físico y el uso correcto de la mascarilla. El nuevo coronavirus se fue propagando incluso en familias completas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. A raíz de esta situación las autoridades han tomado la decisión de implementar una serie de medidas que servirán para disminuir los contagios en nuestro país. Entre ellas destaca limitar las reuniones y también la aplicación de la restricción de la movilidad. Tal y como lo anunció el presidente de la República la noche de este jueves, El decreto gubernativo 8-2021 fue publicado este día en el diario oficial, el cual corresponde al estado de calamidad pública, en el cual van inmersas las nuevas disposiciones que buscan la contención de la ola de contagios de COVID-19. Una de las disposiciones fundamentales es el toque de queda, el cual entrará en vigencia este sábado 4 de septiembre de 20 horas hasta las 4 horas de la mañana del día siguiente. Esta medida tendrá una vigencia de cuatro semanas. El mandatario destacó que es imposible presentar una solución que tenga el 100% de aceptación en todo el país. La normativa cuenta con excepciones para sectores esenciales como personal de salud, abogados, periodistas debidamente identificados, cuadrillas de trabajo de empresas de energía, telecomunicaciones, mantenimiento industrial, transporte pesado, de alimentos, combustibles, gas, entre otros. Se restringen actividades. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que quedan prohibidas todas las actividades deportivas con presencia de público y reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración de bodas, fiestas, discotecas, conciertos, entre otros. También se incluye la restricción de actividades deportivas, artísticas, educativas.